Bueno mujeres, mientras aparece el indicado, disfruten del equivocado Ahí pensándolo bien, no hay nada que hablar, me voy a callar Porque concluí que al fin no perdí, que más bien gané Porque entre los dos no soy el que está Llamándote, buscándote, celándote, fregándote Ay, tratando ese primero pa' qué, si el tuyo ya tú sabes quién es El tuyo soy yo, soy yo, soy yo, tu número dos, soy yo, soy yo Yo soy el que tengo ese placer, de hacer lo que él no te sabe hacer El tuyo soy yo, soy yo, soy yo, el uno o el dos, pero soy yo Yo soy el que tengo ese placer, de hacer lo que él no te sabe hacer Yo soy quien llamo y aunque tú no me contestas, sé que en tu corazón tengo la puerta abierta Y aunque no soy el que figura en tus perfiles, soy la persona por la que tú te desvives Si el tuyo soy yo, soy yo, soy yo, tu número dos, ese soy yo Yo soy el que tengo ese placer, de hacer lo que él no te sabe hacer Escondidito más rico de amor La uno y la dos, de mi compadre Edward Alemanes La linda Henry, las flores de amor Carolina Felizona, y la Caramelito, Karen Dayana Brito, puro cero uno, la reina ¡Sí! Henry y David Otero, ¡salúden a todos y gilio! José Hugo Restán y José Julio Cantillo ¡Así, sí! ¡Oye, Boris Andrade! ¿Y a cuál de las dos se lo vas a dedicar? Tengo que aceptar, de todo me da cuando estás con él No es fácil mujer que tenga que verte en manos de quien No te hace feliz, no te hace sentir Ir al cielo con un beso, excitarte en la distancia Y aunque yo no sea tu dueño, yo soy el que a ti te mata El tuyo soy yo, soy yo, soy yo, tu número dos, ese soy yo Yo soy el que tengo ese placer, de hacer lo que él no te sabe hacer Si el tuyo soy yo, soy yo, soy yo, tu número dos, ese soy yo Yo soy el que tengo ese placer, de hacer lo que él no te sabe hacer Soy el que llama y aunque poco me contestas Sé que en tu corazón tengo la puerta abierta Y aunque no soy el que figura en tus perfiles Soy la persona por la que tú te despides El tuyo soy yo, soy yo, soy yo, tu número dos, soy yo, soy yo Yo soy el que tengo ese placer, de hacer lo que él no te sabe hacer Tú sabes, de verdad, si yo sé que te gusta Dama, Eilín, y la linda Dariana Los amores de Albeiro Liñán La Baja La Baja La Baja La Baja Gracias por ver el video.